¡Somos el Manresa Wiltshire Rugby! Un equipo de rugby en silla de ruedas Sí, sí, lo habéis oído bien, rugby en silla de ruedas Aquí todavía es un deporte minoritario, solo existen 8 equipos en España Los deportes adaptados recibimos pocas ayudas económicas Y no os podéis llegar a imaginar lo caro que es el rugby en silla de ruedas Esta es nuestra tercera temporada Y nos gustaría tener sillas propias y hechas a medidas para todos nuestros jugadores Además, nuestro sueño y objetivo para la siguiente temporada Es entrar a la Liga Española Y necesitamos la beca para poder costear todos los gastos que esto conlleva Que parece mentira, pero son muchísimos Necesitamos todos vuestros votos ¿Nos ayudáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!